¿Qué es la alimentación saludable? Estamos integrando mucho más vegetales, frutas, en la mayoría del contenido de nuestro plato diario en cada tiempo de comida, tanto en el desayuno, en la comida y en los refrigerios que les estamos brindando a nuestros niños. Estamos trabajando para implementar esta alimentación más limpia, alimentación más sustentable. ¿Cómo? Pues estamos empezando la planeación para implementar huertos escolares en todos los centros. Hay algunos centros que tienen áreas verdes, hay algunos centros que no las tienen, sin embargo, no es un impedimento. Se pueden instalar o realizar en botes, en cajas, en utensilios que podemos reciclar. Y de esta manera vamos a estar promoviendo la autoproducción de alimentos en nuestros centros para que nuestros niños consuman alimentos más sanos, más limpios, libres de pesticidas. Y bueno, también ayudamos a nuestro mundo a tener una mejor salud del planeta, a ser una ciudad sustentable. El proceso de preparación, bueno, incluye de inicio la recolección de estas acelgas del huerto. Una vez que se hace la cosecha de nuestros vegetales, en este caso como de las acelgas, se procede al proceso de higienización, en donde se les quitan todos los restos de, pues, sobre todo lo que más traen es un poco de tierra, que es en donde están sembrados. Se les quita el exceso de tierra con agua de la llave, enseguida se ponen a desinfectar con agua de garrafón y, bueno, se dejan allí durante 20 minutos aproximadamente. Enseguida pasamos al proceso de elaboración de la crema. Bueno, el menú del día de hoy son unos taquitos al vapor de papa, de frijol, la crema de calabacita, una ensalada de acelgas ralladitas con zanahoria. Y, bueno, el aporte de este menú principalmente tiene, pues, proteína vegetal, carbohidratos. No necesariamente necesitamos consumir carne todos los días, porque la combinación de estos dos alimentos nos da un gran aporte de proteínas. También con la crema de vegetales, pues, contiene calabacitas, contiene acelgas, que juntas, pues, tienen un gran aporte de fibra, de ácido fólico, vitaminas, minerales como el zinc, que, bueno, nos van a ayudar también a aumentar nuestras defensas, que tan necesarias son ahorita, para evitar las enfermedades y, bueno, los contagios como ahorita del COVID, ¿verdad? También con la ensalada tenemos este aporte, un alto aporte de hierro, de betacarotenos con la zanahoria, como sabemos que nos ayuda muchísimo a tener una mejor vista, el cuidado de nuestra piel, de nuestro cabello, de las uñas. Entonces, con todo esto cubrimos los requerimientos diarios de nuestros niños que se alimentan en los centros de desarrollo infantil. En DIF Guadalajara seguimos trabajando para que la salud de nuestros niños mejore y tener una alimentación más sustentable y amigable con el medio ambiente.